¿Qué vas a craftear? Eh, necesito cocinar toda la comida que tengo ¿Cómo que necesitas cocinar comida? ¿Tenéis carbón? ¿Pero cómo que necesitas cocinar? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Qué más quieres de mí? ¿Quieres un desnornillador? ¿Quieres unas gafas? Dime, ¿qué quieres? No, pero con madera podemos quemar ¿Quieres un zumo o qué quieres? Cogemos madera Vale, pues poner madera en el horno Y voy a por madera ¿Cómo? Me cago en tu puta madre, Fargan Fargan, no me lo puedo ¿Es que nos estáis poniendo minas? ¡Qué tienes! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.